Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es lunes, el primer lunes de agosto, hoy Vicky, que tú te has dado una vueltecilla por ahí, buenos días, ¿cómo está el mercadillo? ¿Ya más animado? Sí, ya es el mercadillo tradicional de verano que tenemos aquí, están todos los puestos sin excepción, está lleno, hay muchísima gente, hay un ambiente en el pueblo maravilloso y hace buen tiempo, con lo cual hoy podemos disfrutar. A ver si podemos disfrutar un poco del buen tiempo, porque este año buen tiempo, buen tiempo, no estamos teniendo. Tengo varios temas que contarles, pero primero permítanme que salude a Carlos Merino, don Carlos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Además, te agradezco hoy especialmente que vengas, porque estás de vacaciones. Sí, eso es. Dichoso tú. Bueno, vacaciones relativas, sabes que siempre estamos lindos con todos los temas sabidos y por ahora. Sí, porque aparte del tema profesional, que ocupa mucho tiempo, además, esos huecos libres que tiene Carlos se los dedica a la Plataforma Ciudadana Segovia Viva. Y de eso vamos a hablar hoy, de la Plataforma Segovia Viva y de la reunión que mantuvisteis con la consejera de Sanidad, con doña Verónica Casado, este último, pasado 28 de julio. Enviasteis una carta, pidisteis una reunión y tuvisteis una reunión en la que estuvisteis muchos, porque está, por supuesto, aparte de Verónica Casado, estaba también en cargo de la Gerencia Regional y Provincial de la Salud, la Directora Técnica de Planificación, Atención Primaria y Derecho de los Usuarios, Elvira Gallego, Gallego, perdón, la Directora General de Infraestructura y Tecnología, María Ángeles Cisneros, también estuvo la Gerente de Salud en Segovia, y el Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, don Jorge Lízaga, el Director Médico de Atención, Luis Vicente González, y la Directora de Enfermería, Carmen Montero. Eso, por el lado de lo que es sanidad, por la parte de Segovia Viva, estuvisteis además en dos sitios, tanto en Caballar como en Navarres de Las Cuevas, estuvo Víctor Sanz y Díamar Soblechero, Diego Hernández, Emil Utrilla y que nos acompaña, Carlos Merino. Con tanta gente, realmente os dio tiempo a hablar mucho. Pues sí, la verdad es que estuve bien. Era una reunión de estas virtuales a varias bandas, con varias ubicaciones. Era una reunión a muchas bandas, con varias ubicaciones en Valladolid y otras ubicaciones en Segovia, en lo que es Gerencia de Salud de Segovia. Y después, por parte nuestra, teníamos dos ubicaciones, una en Caballar y otra en Navarres de Las Cuevas. Elegimos esos lugares un poco también para ilustrar algunos de los problemas que después yo creo que nos vino bien, porque yo creo que la señora consejera se dio cuenta de cuál es la realidad de los pueblos. Bueno, pero ya debiera de darse cuenta, ya debiera de saberlo, o sea, si no, ¿qué pinta dónde está? Pero muchas veces es cierto que hasta que no hablas en parámetros teóricos y cuando defiendes a la realidad, pues te encuentras que las excepciones muchas veces son la regla. Y en este caso, pues nos encontramos con un alcalde, el de Navarres de Las Cuevas, que además de agradecer a la plataforma el haber elegido su pueblo para haber tenido ahí uno de los lugares de encuentro de la plataforma de Segovia Viva, también se quejó a la consejera directamente, porque la reunión se inició con una alocución de doña Verónica Casado, pues hablando un poco sobre la situación de la sanidad en Segovia y sobre ciertos aspectos relacionados con la pandemia y tal, pues un diagnóstico de situación bastante certero, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con él, realmente. Y el señor alcalde, al oír esas palabras, pues dijo, sí, sí, eso está bien, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero la realidad es que en nuestro pueblo, en este caso, Navarres, no viene el médico desde antes de la pandemia, ha pasado año y medio. Algo que ha ocurrido no solamente en ese pueblo, sino en otros muchos. Claro, no es una situación realmente excepcional. Y cuando en Segovia fueron a consultar cuál era la situación exacta de Navarres de las Cuevas, pues claro, coincidía que había un médico que se había jubilado, que la plaza estaba sin cubrir, en fin, una serie de temas administrativos que se unían al problema asistencial que tenemos. Con lo cual, ahí se dio cuenta realmente que hay muchos pueblos que tienen este tipo de problemas. La consejera sí discrepó con la carta que habéis enviado vosotros en Segovia Viva, sobre todo en lo referente a la construcción del segundo hospital y los ratios médicos-pacientes. ¿En qué consistía esa discrepología? Sí, bueno, nosotros sabemos que tienen un proyecto en el cual pretenden retirar de la provincia de Segovia un número de médicos, pues yo creo que alrededor de, por lo menos, no sé, tres, siete, catorce, en los diferentes borradores han ido saliendo. Concretamente aquí en la zona básica de salud de Riafa habría por lo menos uno que retirarían de aquí de la zona básica de salud de Riafa. Uno que retirarían. Sí. Y claro, ella nos explicó los números con los que ellos cuentan, el número de tarjetas por médico, que es cierto que en algunas zonas hay médicos que no llegan a las 100 cartillas, y hay otras zonas donde a lo mejor llevan hasta 2.500 cartillas. Entonces, pues ellos estiman que se puede resolver la falta de médicos sin tocar la atención, redistribuyendo un poco mejor el número de cartillas. Bueno, hasta ahí, pues podemos estar más o menos de acuerdo. Después la realidad es que también pretenden una reorganización administrativa donde se da peso a una serie de elementos que se han visto ya durante la pandemia que no funcionan bien. Que es todo el tema de la cita previa, el tema de tener que llamar y lidiar con sistemas automáticos. Sí, porque además ocurrió una cosa curiosa y es que se cayó la línea en Caballar mientras estabais hablando, ¿no? Claro, en Caballar se cayó la línea y eso sirvió también para ilustrar una raridad que sucede. Y es que muchas veces las líneas no son estables, las líneas de Internet funcionan como funcionan. Muchas veces el único elemento informático del que difone mucha gente en sus casas o en sus domicilios es el propio teléfono móvil. Y muchas veces, pues la cobertura del móvil tampoco funciona en muchos sitios. A veces no es que no funcione, es que no llega. O sea, no hay que subirse a un campanario para coger cobertura. Aparte de esto, hay sitios donde la cobertura fija tampoco va muy bien, ¿no? Independientemente de eso, nosotros estimamos que el problema mayor del sistema de citación previa es que cuando se llama muchas veces directamente no te cogen el teléfono. O cuando te lo cogen, pues tienes que estar andando con el menú que te piden, que a veces es sencillo, a veces es menos sencillo, porque tienes que escuchar media docena de opciones hasta que oyes la que te corresponde a ti. Y eso la gente mayor muchas veces no lo puede hacer, por supuesto. Aquí, efectivamente, se menciona en el comunicado de prensa que ha lanzado Seguridad Viva que sería imprescindible una mayor formación de los pacientes en habilidades digitales y, por supuesto, unas comunicaciones de Internet y telefónicas óptimas. Pero, claro, ¿cómo vas a realizar una mayor formación en los pacientes? Bueno, eso sería a nivel de ayuntamientos, pues organizar algún tipo de cursos para optimizar el uso de los teléfonos móviles, de los smartphones que la mayoría de la gente tiene. Y no sería mejor… Muchas veces sin conocer las funciones que realmente tienen. Es que lo normal es que la Administración se adecúe a los administrados, al pueblo, no al revés. Ya, lo que pasa es que en este caso hay que hacer esfuerzo, yo creo, por ambas partes. Realmente, si le pusimos el ejemplo de Hacienda, la Hacienda ahora mismo es otro ámbito, es verdad. Pero es cierto que muchos trámites ya no los puedes hacer presencialmente. Te obligan a hacerlos telemáticamente. Sí, pero estamos hablando de una cosa en la que tú puedes contar con asesores, con no sé qué, con otra historia, y aquí estamos hablando de salud. No me imagino yo a mi madre con un teléfono pidiendo cita. Sí, sí, pero en el caso que te comento de Hacienda, muchas veces el usuario que le han obligado de un año para otro, cuando sucedió esto, a relacionarse telemáticamente que la Administración era un autónomo que a lo mejor tenía una frutería en un pueblo, o un agricultor que muchas veces tampoco tenía a lo mejor la preparación necesaria para hacer ese salto de forma obligada. Entonces, nosotros pensamos, por un lado, que si la Administración obliga a determinados modos de relacionarse con ella, debería también asegurarse de que la gente que se tenga que relacionar con ella, por los medios que ella misma pide o exige, pues tendrían que estar formados o tendrían que estar preparados para hacer frente a esa exigencia. Y si no, pues no tiene sentido que lo exijan. A mí se me ocurre una cosa que dices, bueno, de alguna forma es una forma de solucionarlo, que en todos los pueblos hubiera una persona que pudiera controlar todo eso. Me refiero en el propio ayuntamiento, porque hay mucha gente mayor que a lo mejor ni siquiera tiene ordenador y no sabe cómo poderse conectar o no tiene móvil. Entonces, de alguna forma, que sí tengan algo a su alcance para pedir citas tanto médicas como de papeleo, de hacienda, absolutamente de todo. Pero, lógicamente, hay que dar servicio. Nosotros esa figura sí que la hemos previsto. No aquí expresamente en Seguridad Viva, pero sí que es una de las peticiones que se hacen desde la coordinadora de España Vafiada, de que se establezca un tipo de asesoramiento, de apoyo en habilidades digitales con marca alifado, que pueda dar servicio a los usuarios de determinados pueblos, de determinadas comarcas, no solamente para enseñarles a manejar, sino también para apoyarles en la realización de las gestiones del día a día. Sobre todo eso, porque hay mucha gente mayor que, por mucho que intentes enseñarles, ya no están para aprender. Pero sí tienen que hacer el servicio, entonces tiene que haber alguien que se lo pueda hacer, por supuesto. Y, desde luego, tiene que ser un sitio que pueda, como mínimo, asegurar la conectividad suficiente como para que esos trámites se puedan hacer. Claro, claro. Es que eso es otro, porque si no sabes, y además, aunque sepa, me da igual porque no tengo línea, puede ser lo mismo. Puede ser lo mismo. En fin, seguiremos con las promesas de que vamos a tener pronto Internet. Oye, vosotros calificasteis esta reunión, la habéis calificado de fructífera. Sí. ¿Por qué ha sido fructífera la reunión? Pues bueno, ha sido fructífera… Por ejemplo, es que digo, porque me estás contando… Primo, porque hemos visto la predisposición, que ha sido buena, el tratamiento ha sido extraordinario. Se ha respondido bastante, con bastante feleridad, desde que nosotros escribimos la carta. La escribimos un poco, no te voy a decir, al tum-tum, porque sí que teníamos la esperanza de que, en los términos que estaba escrita, llegase a su destinatario, en este caso la consejera, y surgiese algún tipo de efecto. Y la verdad es que el efecto de reunirnos con la plana mayor de la consejería no lo habíamos esperado en principio, pero hemos visto que la predisposición es buena. Entonces, vemos que, de alguna manera, se abre la posibilidad de establecer un canal de contacto directo con la consejería, que a nosotros ya se nos ha abierto. O sea, tenemos prevista una nueva reunión en septiembre y después una serie de reuniones colaterales, de las que se irán sacando a colación temas ya más concretos. Entonces, la primera la tenemos ya esta misma semana. Tenemos una reunión presencial en Valladolid sobre temas de conectividad, precisamente. Con lo cual, creemos que nuestra actitud, que por un lado es reivindicativa y de exigencia, pero siempre ha sido también colaborativa y de dar salidas, yo creo que es una forma de obtener resultados óptimos. En este tema concreto de conectividad nos ofrecimos a hacer algún tipo de asesoramiento, algún tipo de demostración, porque tenemos gente en la plataforma que es capaz de sacar esto adelante. Tenemos ingenieros informáticos, tenemos ingenieros de telecomunicaciones, tenemos gente que tiene empresas de telecomunicaciones. Bueno, pues pensamos que ese es uno de los puntos fuertes en… Eso está superado hace muchos años. Me explico que si no tenemos cobertura es porque no se quiere tener cobertura, porque esto y de hecho se han presentado estudios gratuitos y proyectos aquí para poder hacerlo y poder tenerlo, como está pasando en Navarra Cerrada y como está pasando… ¡Eba, que se te cae! Esto… ¡Que te nos queda aquí de nudo en un momento! Esto de la mascarilla, ahora poco a poco podemos ir pasando de ella, a ver si los números van mejorando. Oye, que sí que evidentemente el tema, si se quiere, se puede solucionar. Si es importante, como has dicho, que de momento tengan una actitud dialogante, una actitud de querer arreglar cosas y a ver si conseguimos, creo que pretendemos todos, pasar del dicho al hecho. Aunque claro, ya empezando porque me van a quitar un médico en Riaza, pues ya no sé yo… Oye, otra cosa que dijisteis vosotros es que definisteis el clima que hay ahora mismo como pre-revolucionario. Bueno, es un poco fuerte. Sí, bueno, es un clima que nosotros hemos visto, primero porque lo hemos percibido en la encuesta que hicimos en su momento a nivel provincial sobre el estado de la sanidad, donde la gente mayoritariamente expresaba su queja, su temor o su desvelo, esa cuenta de la sanidad. Entonces, en algunos casos incluso con una dialéctica bastante encendida. Vemos que desde un tiempo a esta parte, raro es el día que no aparece una manifestación en una zona determinada, otra manifestación, aquí mismo se hizo la de Sepúlveda, hace mucho tiempo. Además, numerosa. Sí, muy numerosa. Y después también se está viendo cómo en los pueblos se están haciendo como comités para intentar de alguna manera afrontar a nivel local o a nivel comarcal una respuesta de protesta frente a lo que se está percibiendo como un desmantelamiento de la sanidad pública. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que nosotros le hicimos llegar a la consejera. Eso te voy a decir, Carlos, porque realmente habéis tenido esta conversación, esta charla, vais a tener otra sobre el tema de conectividad. Y ya te digo que hay un montón de empresas que estarían encantados de poner sistemas alternativos, y además sin costes para nosotros, solamente para la gente que quiera hacerlo. Lo que no sé es cómo se hacen aquí las cosas, que hay gente que saca dinero donde no hay. Pero bueno, si realmente después de estas conversaciones pasemos a los hechos, y en supuesto de que los hechos se vayan retrasando, volveremos a la reivindicación. Hombre, nosotros vamos a seguir apoyando los actos reivindicativos, porque una cosa es que estemos en conversaciones con la alta instancia de sanidad, y otra cosa es que estemos convencidos de que vaya a servir para arreglar las cosas. A lo mejor esa instancia resulta insuficiente. Nosotros lo que vemos es que es importante que la gente en los pueblos vele y pida por sus derechos para que no se pierdan. Y independientemente de las intenciones que se tengan, nosotros comunicamos a la señora consejera que había un problema muy grande con lo que es la percepción. Entonces, cuando la percepción, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, tanto de comunicativos como de organizativos como de lo que sea, se ve que son inútiles o que no llegan a ninguna parte, o que se perciben resultados contrarios a los que teóricamente se pretenden, como es el caso concretamente de la lucha contra la despoblación. Mucha gente es que te lo dice directamente. ¿Cómo es posible que la gente esté empeñada en luchar contra la despoblación si nos restan derechos y nos quitan servicios? Al final, esto lo que hace es echar a la gente fuera. Entonces, ante esa percepción, pensamos que la gente antes se conformaba, o decía, pues es que las cosas son así, o no se puede hacer otra cosa, y ahora la gente se está movilizando. Por eso hablábamos nosotros de lo que es el clima pre-revolucionario, en el sentido de que falta muy poquito para que se encienda una chispa y la gente realmente salga a la calle ya a dar rienda suelta, a su enfado, de una forma, ya veremos cómo. Y está en su derecho, porque realmente últimamente estamos viendo que cada vez tenemos menos derechos, tenemos más obligaciones, la situación además está más constriñida, está más apretadita, y hace poco, hace muy poco. Y además pagamos los mismos impuestos, o sea, que es que realmente tenemos la mitad de servicios, las cosas son más caras, como por ejemplo el tema de internet, por mucho que lleguen ofertas y luego no funciona. En el tema del transporte no tenemos servicios, en el tema de sanidad vamos cada vez a menos. Entonces, bueno, es que nos están engañando directamente. O sea, aparentemente, sí, 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 vamos a luchar por la España despoblada, si la lucha es así, no te cuento, dentro de unos meses. Claro, no hace falta tener amigos con enemigos como este. Exactamente. Pero bueno, el caso es que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y yo pienso que la situación que ellos manejan no responde a un plan preconcebido para explorar España, porque si sales fuera de la zona nuestra, vemos que es una cuestión generalizada. En la España despoblada, pero que en la España despoblada también, también tienen unos problemas similares en cuanto al funcionamiento de sus propios centros de salud, en cuanto a la adoptación de médicos, en cuanto a una serie de circunstancias. Y después también tenemos, pues, algo que siempre nosotros hemos destacado cuando hemos hablado de la lucha contra la población, que son los incentivos. Y no me refiero solamente a los incentivos económicos o de otro tipo, respecto a que los profesionales decidan venir a trabajar a las zonas rurales, sino incentivos desde el punto de vista del bienestar, o sea, de que aquí se vive bien y que es un buen sitio para que venga a vivir o a trabajar, aunque no venga a vivir, pero sí a trabajar, pues, un médico o un profesional sanitario. Pero vemos que por cuestiones de familiares o por cuestiones de cualquier tipo de índole, pues, son pocos las personas que deciden venirse a vivir aquí con ese perfil de trabajador y mucho menos los que deciden venir a trabajar, aunque vivan en Madrid o vivan donde sea. Con lo cual, yo creo que muchos médicos, enfermeras y enfermeros, pues, sienten que el medio rural no es el sitio idóneo para tener una promoción profesional adecuada, lo cual hace que el problema objetivo que ya se tiene en el medio rural se agrave con estas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de enfoque y otro tipo de medidas que habría que tener en consideración, pero desde ya mismo. Pues, que descubran y a la hora de contárselo el que bien se vive en la zona rural, pues, se vive muy bien. Oye, te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas venido aquí a contarnos la reunión que tuvisteis con la consejera de Sanidad y te agradezco también todo lo que estéis haciendo en Segovia Viva, que de alguna forma estéis luchando por todos nosotros. Muchísimas gracias y espero que la semana que viene, si tenéis la reunión de la conectividad, sobre la conectividad, nos informéis de lo que... Sí, yo me imagino que nosotros, esta reunión que tuvimos con la consejería y cualquier placer vayamos a tener, pues, nosotros lo hemos comunicado con la gente que nos reunimos, pues, que nosotros vamos a estar informando, o sea, nosotros somos transparentes y vamos a estar informando sobre los pasos que nosotros hacemos. Y tampoco queremos poner la medalla de haber llegado a esta reunión para nuestra plataforma. Yo pienso que es una vía abierta que puede servir para que otros, muchos colectivos, otras muchas plataformas, pues, sigan el ejemplo, sigan el camino, o sea, apoyen incluso nosotros para... Sí, porque todos juntos es más fácil de luchar, es decir, a ver si pasamos de las buenas intenciones a los hechos que falta nos hacer. Nosotros, de luego, nos ponemos a disposición de toda la población. Es verdad que nuestro enfoque es provincial, a pesar de eso, pues... Bueno, pero todo suma. Sí, sí, como dice nuestro lema, es Segovia 1, pues, aquí tenemos que ir todos a lograr el mismo objetivo, que en este caso concreto es el mejorar la sanidad pública para todos. Ya lo creo, buena falta nos hace. Es decir, con el tema de la conectividad de Internet, ya nos lo contará Carlos la semana que viene o la otra, o como ha sido la reunión, pero también tengan cuidado, no contraten cualquier cosa, porque ya saben aquello de que a río revuelto ganancia de pescadores. Carlos, que muchísimas gracias, de verdad, y a seguir con las vacaciones. Y nada, y un saludo aquí a todos los nordesteños. Muchas gracias, Carlos. Por cierto, ese día que nos reunimos fue mi cumpleaños, que mucha gente aprovechó ese día para usar las redes para felicitarme. Y las cuestiones que nosotros pusimos sobre la mecha, las que eran de esfuerzo por parte de la consejería, pues yo se lo pedí especialmente con ese enfoque. Es decir, mira, hoy es el día de mi cumpleaños y siempre... Hacemos un regalo. Muy buenos regalos y espero que en este caso no sea menos. A ver si tienes suerte. O sea, que el 28 de julio es tu cumpleaños. Sí. Pues el 28 de julio también sea el aniversario de bodas de Vicky. Muy bien. Sí, solo el mío, como verdad. No, bueno, es que yo fui colaborador necesario. Claro, claro, claro. Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. Hasta luego. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, Lomo Adobado Extra alquilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, Lomo Adobado Extra alquilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Ya estamos. Es que no os avisas, Claudia. Es que la lucecita no funciona siempre. Bueno, amigos, vamos a seguir. Ahora nos va a contar Vicky la bolsa de trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Sí quería decirles que verán que este verano nos han escrito, nos han preguntado. No vamos a cortar las emisiones, vamos a estar todo el verano aquí. Es cierto que habrá programas distintos, programas más livianos. Sí, ha sido tú. Programas más livianos. Algunos programas serán más cortos o no estarán porque quieran que no. La gente está de vacaciones y colaboradores, invitados, evidentemente, tienen también que descansar. Pero seguir vamos a seguir. Vamos a seguir todo el verano aquí en Nordeste Radio. A ver, Vicky, ¿qué nos cuentas del trabajito? Del trabajo, bueno, sigue, lógicamente, habiendo un montón de ofertas. Se están cubriendo, además, muchas plazas. La bolsa de trabajo está funcionando muy bien. Y, bueno, pues las últimas que tenemos de esta semana hablamos de la empresa Nemesio Erranz. Necesitan un ingeniero agrónomo para una posición de técnico comercial en el sector de comercialización de productos fitosanitarios. Estamos hablando de semillas, estamos hablando de cereales. También vuelve con nosotros la empresa Ambientair, que necesita incorporar un administrativo de compras y aprovisionamiento con sede en Segovia. También tenemos el restaurante Acequia, que necesita persona para mantenimiento de jardín y huerta. Este restaurante está situado en el barrio de San Lorenzo, para que la gente se pueda ubicar por comodidad a nivel cercanía de trabajo. También tenemos un restaurante, que está ubicado en el centro de Segovia, que necesita un camarero de sala para extras. Otra empresa del sector sociosanitario necesita personal para trabajar en asistencia domiciliaria con personas en situación de dependencia en toda la provincia de Segovia. La empresa Adrián Fit necesita una persona para impartir clases de yoga con experiencia, lógicamente, en este puesto. También tenemos una empresa en Valverde del Majano, en Segovia, que necesita un mecánico. También una residencia geriátrica necesita un fisioterapeuta para coca y nava de la Asunción. Otra empresa de gestión de residuos de Segovia necesita cubrir tres puestos de conductor de camión, maquinista de retroexcavadora y peón. También la empresa FreshPrint Informática necesita un dependiente para cubrir una sustitución del 10 de agosto al 29 de agosto en jornada completa. Autismo Segovia necesita un terapeuta especialista en lenguaje y comunicación y pedagogía terapéutica. Y luego tenemos también la Oficina de Empleo de Segovia, que está tramitando varias ofertas de entidades públicas y privadas que requieren cubrir puestos de enfermería y médicos. Para la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, para una residencia mixta y asistida y diferentes horarios. Hay jornadas completas, jornadas parciales, un poquito de todo. Y también tenemos una empresa de ambulancias en Segovia que necesita cubrir dos puestos de técnicos en emergencias sanitarias para plazas con discapacidad. Como decimos siempre, si van directamente a la página de segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural de Segovia, ahí encuentran mucha más información sobre esto que, de alguna forma, yo les doy un poquito la idea, pero bueno, pues el ponerse en contacto los teléfonos, las necesidades, la demanda que pueda haber, los tiempos, y además la Fundación Caja Rural de Segovia, dentro de su oficina de empleo.com, les ofrece un montón de cursos, charlas, asesoramiento, cómo mandar un currículum y todo tipo de herramientas para poder acceder a estos trabajos, por supuesto. Segoviaempleo.com, yo creo que es la mejor cita, por no decir, la mejor página donde poder encontrar un trabajo. Bueno, se han enviado, estamos ya cerca de, ahora mismo, estamos muy cerquita de las fiestas, ya hemos empezado el mes de agosto, tenemos las fiestas de Riaza, que este año serán el día 8 y luego del 11 al 19 de septiembre, y por lo visto, pues hay una gran incertidumbre sobre qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir. Y de hecho, se han enviado cartas al ayuntamiento de distintas asociaciones, que ahora nosotros se lo vamos a contar. Pero antes, hagan caso a Claudia y a continuación se lo digo, venga. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, lomo adobado extra alquilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. 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 En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, lomo adobado extra alquilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno amigos, pues como les decía, el tema de las cartas. Estas cartas no las tenemos nosotros en exclusiva. Si cotidian por las redes se han hecho públicas. Son dos cartas dirigidas al ayuntamiento, dirigidas a nuestro alcalde, a don Benjamín Cerezo. Tanto de la Asociación Taurina Toro de los Mozos de Riaza, como de la Asociación Cultural El Rasero de Riaza. Yo supongo que esto más adelante podremos hablar tanto con los presidentes de las asociaciones como con el alcalde, don Benjamín. Pero bueno, hoy ha sido todo como muy deprisa y no hemos tenido tiempo para más. Y también el resto de la gente tiene otros compromisos aparte de atendernos. ¿Qué dicen estas cartas? Bueno, pues se lo voy a leer un poco. Si encuentro la gafa, mejor. Es que no es que vea mal, es que la letra es muy pequeñuja. Sí, es verdad. Es que la letra es que la letra de prospecto, no porque yo vea mal. Uy, esto ya es una maravilla. A ver, la Asociación Taurina Toro de los Mozos de Riaza. Está hablando de, es una carta que está fechada el 31 de julio. Nos hable de que estamos ya alcanzando el mes de agosto. Y que las semanas pasan sin tener ninguna noticia. Por lo visto, el 2 de julio tuvieron una reunión. Pero en la Asociación Taurina Toro de los Mozos se lo pidiera por escrito en dos ocasiones. Se les convocó a una reunión junto con otras asociaciones. Con el fin de poder analizar cómo realizar las actividades y festejos de las fiestas patronales. Ha transcurrido un mes, insisto, en la carta de la Asociación Taurina. Y no han recibido ninguna noticia por su parte. Ni se han vuelto a convocar más reuniones, como se acordó. Entonces, desde la asociación, pues nos tememos que no se vayan a celebrar festejos tobrinos en Riaza. Incluso se habla, hay rumores, de que se pretende sacar la plaza de toros fuera de la plaza mayor de Riaza. Bueno, la petición y cierran diciendo que les pedimos que vuelva a convocar la reunión. E informe a las asociaciones de las intenciones al respecto de las fiestas de Riaza. Está fechada el 31 de julio y está firmado por su presidente, Ricardo del Cura. Hay otra carta también dirigida al alcalde. Esta de la Asociación Cultural El Rasero. Una asociación que ustedes ya saben que es muy activa y nos informa día a día de todo lo que hace. También nos dicen que empieza el mes de agosto y que, bueno, en nombre de todos los socios de la Asociación Cultural El Rasero y de la Peña de Riaza, para contarles un poco qué es lo que sienten. Si dicen aquí, que son los datos oficiales de los últimos días, sin entrar en detalles, la pandemia sigue pidiendo terreno en España. Esperemos que siga así, además de que aquí a septiembre se espera que el nivel de vacunación haya subido y que una incidencia haya bajado. Por esto, consideran oportuno ir retomando nuestra actividad habitual como asociación y volver a plantear la organización de todos los eventos que nos sean posibles. Consideran que es de vital importancia ir volviendo poco a poco a la normalidad y convivir con la situación que atravesamos. Todo lo que sí pretenden es el objetivo de recuperar la ilusión de las actividades culturales que tradicionalmente se han venido realizando en Riaza. Sí dicen, no sé si es concierto o que hay ironía, pero sí comentan que nos complace comprobar cómo de nuevo está siendo posible la celebración durante este verano de numerosos eventos culturales y deportivos de una manera satisfactoria, responsable y segura para todos los participantes y espectadores, a pesar del aumento de la incidencia global registrada durante el mes de julio. Con todo ello, siguen diciendo, nuestra asociación tiene la intención de organizar como primeros eventos el Maratón de Fútbol Sala Senior y el Campeonato de Fútbol Sala Infantil, ambos a desarrollarse a partir del 15 de agosto, ya lo tenemos ahí al lado, por lo que solicitan su autorización para poder llevarlos a cabo, utilizando las instalaciones del frontón municipal del Rasero. También nos dice que a principios de julio se les convocó a una reunión junto a otras asociaciones de la villa y nos dice también lo mismo que la asociación del Toro de los Mozos de Riaza, que después de esa reunión no han recibido ninguna noticia, ni se ha convocado a ninguna otra reunión. Sí solicitan, porque necesitan conocer la opinión e intenciones como alcalde de la villa y la de su corporación con respecto a la organización de las actividades culturales que puedan desarrollarse o no durante el periodo dedicado a las fiestas patronales. O sea, evidentemente el tiempo va pasando, sí es cierto que la incertidumbre es grande, tenemos el virus... me quita las gafas, que ya no lo necesito. El virus está ahí, tenemos que tener cuidado, también es cierto que tenemos que ir poco a poco empezando a retomar nuestra vida, no sé, ahí está... Hay una cosa que está clara, tenemos que empezar a aprender a convivir con el virus. Al final, bueno, pues está claro que cada vez estamos más preparados para enfrentarnos a la enfermedad. Sabemos más. Sabemos más. Realmente estamos viendo que la nueva fase, todos los contagiados que hay últimamente son gente joven, pobrecitos, son los únicos que quedan sin vacunar, con lo cual ellos no tienen la culpa de nada, el virus sigue en la calle. También está aumentando el nivel de vacunación, a ver si dentro de poco podemos estar todos vacunados. Claro. Eso está claro. El problema que tuvimos al principio, sobre todo los colapsos que había en las UCI y en los hospitales, ya no se está teniendo. Pero no pocas ya han reforzado la sanidad, ¿eh? No, 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 en absoluto. Simplemente porque la gente joven, gracias a Dios, pues debe tener más defensas y lo coge con menos gravidad. Realmente los que cayeron al principio, bueno, pues es gente mayor, con las defensas mermadas, con otro tipo de enfermedades y, lógicamente, mucho más débiles. Bueno, hemos comentado las cartas que se han dirigido al ayuntamiento, que nosotros ya hemos sabido. Intentaremos hablar tanto con las asociaciones como con el ayuntamiento a ver qué nos aclaran. Si es cierto que las fiestas se están acercando, que el tiempo pasa a una velocidad tremenda y saber un poco qué previsiones hay, aunque luego siempre estemos dependiendo de lo que pueda ocurrir sanitariamente o de las decisiones que tomen nuestros dirigentes. Hombre, a mí sí me gustaría abogar un poquito por los jóvenes y decir, me parece muy bien que haya una serie de eventos que no se puedan realizar. Claro. De eso tenemos que asumirlo, la situación es la que es. Pero, de alguna manera, sí contar un poco más con ellos. Porque hay una cosa que está clara, están en verano, necesitan desfogarse, la gente necesita salir, necesita volver a vivir. Entonces, a lo mejor, habría que habilitar una serie de, o bien espacios, o bien darles alguna alternativa, ya que, lógicamente, hay una serie de cosas que no van a poder hacer, pero bueno, darles posibilidades de hacer otras y compensar un poco. Porque yo creo que ellos también se portan bien, pero hay que darles algo. Todos nos comportamos bien y todos nos comportamos mal. Entonces, depende de los momentos y depende de la historia. Pero vamos, echar la culpa solamente a alguien es muy pesado, muy cansino. Es muy cansino que, al final, la culpa recaiga sobre quien, por supuesto, no la tiene. Y, además, si te fijas, una cosa, todas las medidas van encaminadas a cerrar la hostelería, limitar aforos, cambiar los horarios. Yo he hecho la tontería que yo ahora mismo, que yo, por supuesto, no estoy en asunto de acuerdo con el tema del pasaporte COVID para entrar a tomar una cerveza. O sea, imagínate la historia. Y no para ir al metro, no para los transportes públicos. Y luego, en cambio, en el aeropuerto, no te piden absolutamente nada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es totalmente ridículo. Es una idiotez, es aparentar que está haciendo algo, realmente no está haciendo nada. Eso es. Es extraordinario. Vamos a seguir con más cosas. Tenemos conciertos en breve. Bueno, realmente, sí, lógicamente, dentro de que hay unas limitaciones, pero bueno, se están realizando un montón de actividades. Concretamente, seguimos adelante con el verano musical de la Fundación Caja Rural. Qué bien. Tenemos tres conciertos previstos para este fin de semana. Lógicamente, a lo largo de la semana les iremos informando más, pues, tanto de horarios, de situaciones. No sé si podremos hablar con ellos para que nos digan cómo está yendo. Creo que están funcionando bastante bien. Y, concretamente, para este fin de semana que viene, tenemos el día 7 de agosto en Mozoncillo, con la orquesta White Notes. El 8 de agosto en Navas de Oro, con Hot Mosquitos. Y el 8 de agosto también en Coca. Van a estar Juan Edo, acompañado por Adolfo Díaz. Van a tocar Bandurria y Laud. Les ampliaremos esta información, lógicamente, pero bueno, está habiendo actividades por todos los sitios. Y luego, pues, también otro tema, decir que estas... Espera un momentito, espera un momentito, porque Claudia nos tiene que contar algo. Y luego después hablamos de esto, ¿eh? Venga, venga, Claudia. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, Lomo Adobado Extra alquiló por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 2 de agosto en Lupa, Lomo Adobado Extra alquiló por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno, Vicky, vamos a ir terminando, pero antes nos querías contar algo que ampliaremos también esta semana. Sí. Es una actividad muy interesante en Águila Fuente. Sí, sí, sí. De hecho, es tan interesante que nos vamos a trasladar allí. ¿Cómo a vivir? No a vivir, ¿no? Pero bueno, vamos a mandar imágenes a todo el mundo, vamos a grabar el yacimiento arqueológico, vamos a ver el aula de arqueología, vamos a ver el museo que tienen aquí en Águila Fuente. Y bueno, pues vamos a estar allí. Pues de alguna forma haremos alguna entrevista a la organización de todos estos eventos porque merece la pena. Estamos hablando de que es el día 7 de agosto y el título es Noche con Arte, pero realmente va a haber actividades durante todo el día. O sea, que este sábado estaremos en Águila Fuente, en Nordeste Radio estará en Águila Fuente. Exactamente, nos trasladamos allí para mostrárselo todo. Va a haber un montón de actividades durante todo el día, va a haber una serie de visitas guiadas, se va a hacer todo a la luz de las velas. Bueno, pues es algo llamativo, peculiar y muy interesante. Entonces, les iremos contando, les iremos adelantando un poco lo que vamos a hacer, todas las actividades que va a haber. Pero bueno, van a tener, para que se hagan una idea, un montón de visitas guiadas, lógicamente gratuitas, para enseñarles y poder disfrutar absolutamente de todo. Un yacimiento arqueológico, el de Santa Lucía, realmente interesante. Sí. Bueno, se lo iremos contando esta semana y el sábado, posiblemente en Nordeste Radio, se acercará a Águila Fuente y estará allí en directo. Vicky, pues muchísimas gracias que te van a cerrar el mercadillo. Pues sí, tendré que ir. Tú, tú, claro, como tú vas a saltar el mercadillo, hay que ir, hay que ir. Sí, 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 además hoy es el primer día que es mercadillo de verdad. Hombre, ha habido otro día. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues por la situación han faltado muchos puestecitos, no ha habido demasiado ambiente. Eso sí, la gente se porta muy bien en espacios abiertos, no es obligatoria la mascarilla. Y todo el mundo va con mascarilla por la cercanía que se puede producir. Claro, porque no se puede mantener la distancia de seguridad y si no puedo mantener la distancia de seguridad, la mascarilla es necesaria. No, sí, eso lo digo yo un poco más que nada para decir que somos bastante responsables y que ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, que no hace falta que nos lo estén contando constantemente. Sí hace falta que tomen medidas, que traigan más vacunas, que terminen de vacunar a todo el mundo, pero que, bueno, que somos mayorcitos y que los primeros interesados en preocuparnos por no contagiarnos somos nosotros. Vicky, muchísimas gracias. Hasta mañana. No te gasto mucho, anda. Vale. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Tú tampoco te gastas mucho, eh, que os conozco a las dos. Amigos, que les dejo que mañana estamos aquí a las 11 de la mañana y encantadísimos de volver aquí a Nordeste Radio, a los micrófonos y, por supuesto, a estar con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Adiós. La voz del Nordeste de Segovia. Adiós. 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 Adiós.